Hola, hola, bebés de luz. Bienvenidos a un episodio nuevo de Insights. Cumplimos un año y para festejar el final de temporada tenemos a dos invitadasas, quienes además de ser grandes investigadoras han formado parte de mi formación académica de una manera muy importante y por quienes yo tengo mucho cariño, la doctora Thalia Harmony Bayet. Ella nació en la Ciudad de México y se graduó como médico cirujano por la UNAM en 1960. Ella trabajó en Cuba desde 1963 hasta 1980 y fue la primera doctora en ciencias de ese país. Sus investigaciones, sus estudiantes en el Laboratorio de Neurofisiología del Centro Nacional de Investigaciones Científicas, fundamentaron el uso de nuevos métodos de análisis cuantitativo del electroencefalograma y de los potenciales evocados para el diagnóstico neurológico, que conjuntamente con las investigaciones en niños con trastornos de aprendizaje realizadas por el doctor Roy John en la Universidad de Nueva York dieron pie al método neurometría. La doctora Thalia Harmony ha tenido numerosas líneas de investigación en toda su trayectoria y actualmente es investigadora nacional emérita por el Sistema Nacional de Investigadores. Y además de la doctora Harmony nos acompaña también la doctora Thalia Fernández Harmony, quien ha elaborado desde los 15 años, primero como maestra de matemáticas de secundaria básica y luego como maestra de matemáticas en diferentes licenciaturas. Ella es matemática de formación, tiene una maestría en neurociencias y un doctorado en ciencias fisiológicas. Fue además, realizó además, perdón, su investigación postdoctoral en el laboratorio del doctor Hilgert en la Universidad de California en San Diego. Ella ha recibido varias distinciones como la medalla Alfonso Caso, el reconocimiento al mérito universitario y la medalla Sor Juana Inés de la Cruz. Todas ellas otorgadas por la UNAM. Ella es actualmente investigadora nacional nivel 3. Así que doctora Harmony, Talita, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y por estar aquí en este programa que es muy especial para mí. Pues es un gustazo y además me parece muy linda tu labor, Mauricio, y quiero reconocerlo. Muchas gracias. Claro que sí, es decir, nosotros nos ocupamos más de la producción científica que de la divulgación, pero creo que la divulgación es indispensable y reconozco que haces un gran trabajo, Mauricio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. El día de hoy con la doctora Harmony y la doctora Fernández, pues vamos a platicar un poquito de cómo ha sido la trayectoria de ambas hasta culminar en sus líneas de investigación actuales y me gustaría a lo mejor que la doctora Harmony nos iniciara platicando cómo es que cómo fue este trayecto hasta que usted llegó a Cuba y realizó su doctorado allá. Bueno, yo realmente desde la preparatoria no sabía qué carrera escoger y entonces mi hermano, que era médico, me dijo, bueno, yo te voy a enviar a un laboratorio de investigación y allí tú decides, es decir, si eso te gusta o no. Y me envió nada menos que al que era Instituto de Estudios Médicos y Biológicos en la Facultad de Medicina y en donde el que estaba ahí de responsable era el maestro doctor Dionisio Nieto y estaban, es decir, otros investigadores como Hernández Peón, Raúl Hernández Peón, Carlos, Carlos, el que me fue el director de mi tesis de licenciatura, Carlos Guzmán Flores y Augusto Fernández Guardiola, que después también me enseñó muchas cosas. Y entonces, pues ahí estaba yo. El chiste es que como me habían mandado con el maestro Nieto, pues entonces él me puso a hacer histología. Y allí estaba yo haciendo tinciones y no sé qué, y viendo el microscopio, pero al lado había un laboratorio del doctor Guzmán Flores que hacía neurofisiología y ahí trabajaba con gatos y hacía muchas cosas interesantes. Entonces yo me escapaba de hacer mi trabajo y me iba al laboratorio de Carlos. Y allí entonces, un día, me dijo el maestro Nieto, muy serio, porque yo no me atrevía a decirle que quería ayudarme, entonces me dijo muy serio, talía, ya veo que le gusta más la actividad del doctor Guzmán, así que es libre de dejarme y si quiere váyase para allá. No, porque el maestro Nieto era toda una personalidad, ha sido, pues, bueno, director de tesis y formador de un gran grupo de neurocientíficos. E inclusive en ese momento era el presidente de la Liga de Anatomía del Sistema Nervioso. Entonces era un hombre muy destacado y a mí me impundía un respeto enorme. Entonces me fui con Carlos y empecé a trabajar con los gatos. Empezamos a trabajar en habituación, hice mi tesis de licenciatura con él en medicina y después ya nos mudamos a Ciudad Universitaria. Entonces, porque estábamos en el techo de la Escuela de Medicina, que es ahora, que está en Santo Domingo, pues ahí en el techo había un hechizo, porque no podíamos llamar que era una construcción seria y ese era el Instituto de Estudios Médicos y Biológicos, que dio pie al Instituto de Investigaciones Biomédicas y a Ciudad Universitaria, muy posteriormente. Entonces nos fuimos a Ciudad Universitaria y allí hice varias cosas de investigación. Después, yo vivía muy cerca de la Embajada de Cuba, ya había, aparecía, ya había, se había hecho la Revolución Cubana y entonces mi esposo y yo, Antonio Fernández Bousas, íbamos mucho allá a la Embajada y oíamos los discursos y las cosas de todo lo que se había hecho. Y un día habló allí el doctor Bjorn Holgrim, que era de origen sueco y chileno. Y Bjorn Holgrim le dijo que se necesitaban muchos médicos porque se habían ido casi todos los médicos de Cuba, porque pues realmente ya no ganaban dinero allí. Sí, entonces, que se necesitaban muchos médicos. Entonces yo le dije, bueno, pero el chiste está que también aquí en México se necesitan muchos médicos. Y me dijo, sí, pero en ese país se está produciendo algo que después puede modificar todo Latinoamérica. Y entonces, y dije, ántrale. Y entonces empezamos a tener más contactos con la Embajada de Cuba y con la representante cultural y todo eso. Y este, y en fin, ya tenía yo a Talita, Talita tenía tres años. Y este, y tenía yo a, a mi hijito Tony, este, de seis meses. Entonces decidimos que nos íbamos para Cuba. Y nos fuimos para Cuba. Y allí, pues, fue toda una aventura porque primero estuvimos en Santiago de Cuba. No había radiólogos. Mi esposo, que era un excelente radiólogo ya, porque se había formado también con gente que se había formado en Suecia. Entonces, dijo, bueno, era el único radiólogo que más le puedo decir. Entonces trabajaba como loco en tres hospitales. Y yo, este, trabajaba allí en la Escuela de Medicina. Ambos fuimos, este, fundadores de la Facultad de Medicina de Santiago de Cuba, de la Universidad de Oriente. Entonces, a mí me cansó estar dando clasecitas y clasecitas y clasecitas. Y un día, y un día que el ministro de, de salud pública llegó allí y yo le dije, doctor Machado, ya nosotros llevamos aquí tres años. Yo ya no quiero seguir aquí dando, dando clases y me quiero ir al Centro Nacional de Investigaciones Científicas que se acaba de fundar en La Habana. Y yo le dije, pues mire, pues mire, me dijo, usted se morirá aquí. ¿Ah, sí? No, el que se morirá aquí es usted porque yo me voy. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué cosa de decirme a mí? ¿Sabes de dónde los ha quemado? Y entonces, este, empecé y fui a, hice un viaje allá a La Habana porque estábamos en Santiago de Cuba, hice un viaje a La Habana y empecé a ver cómo era la cosa y este, y Antonio no lo dejaban ir de Santiago. Entonces, si Antonio no se podía ir de Santiago, pues yo tampoco me podía ir. Y entonces, tuve una idea buenísima. Yo había conocido una fiestecita allí en Santiago de Cuba, al que era el ministro de salud del ejército. Y entonces, este, como yo lo conocía, fui a verlo y le dije, bueno, es que nosotros queremos venir aquí a La Habana, pero no sueltan a mi esposo. Y me dice, bueno, ¿y por qué tu esposo no viene a trabajar para las Fuerzas Armadas? ¿Usted lo contrataría? Le dije, era, y me dijo, sí, cómo no. Y así vendía a mi esposo a las Fuerzas Armadas. Y se, y se fue, este, y nos fuimos de Santiago de Cuba para La Habana. Y Antonio trabajó, pues prácticamente todo el tiempo que estuvo hasta que nos fuimos, en el hospital militar de, de La Habana. La Habana. Sí. Y yo me fui al Centro Nacional de Investigaciones Científicas. Y allí, este, pues empecé a trabajar. Y, y un día el director me dijo, no quisiera ser, este, ser doctora. Y yo le dije, bueno, pues sí me gustaría. Pero, este, pero, bueno, ¿quién me guiaría? Sí, porque si no había nadie, eso es, si no había, pero quién me guiaría. Y me dijo, bueno, buscamos, buscamos gente de otras nacionalidades y, este, y te, y te traemos aquí a ver. Entonces, me dijo, ¿en quién piensas? Y yo dije, bueno, yo conozco al doctor Jan Buresh, en Checoslovaquia, que es un investigador excelente. Es que le escribió un libro sobre todos los métodos de electrofisiología, que fue un libro pionero. Entonces, me dijo, bueno, a Jan Buresh, me dijo, y como, este, ya nos habían visitado varios, porque yo había invitado ahí en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, antes de hacer el doctorado. Había invitado a muchos investigadores. Había invitado a Jan Buresh, había invitado a Gracián, que era de Hungría, y había invitado también a Royón. Y, este, y entonces él me dijo, pues la otra podría ser Royón. Y yo, bueno, está bien. Pero le digo, pero, ¿y ahora cómo va a ser la cosa? Me dice, bueno, este, tú tienes que presentar una tesis y hacer un trabajo. Y, este, y lo citamos a ellos, y cuando vengan, haces un examen de neurociencias. Y, después, presentas tu tesis. Ay, mi madre. Bueno, está bien, dije yo. Y, este, y entonces yo estaba trabajando en la bioquímica de epilepsia con la doctora Rudurba. Y, entonces, este, pues, hice la tesis sobre los mecanismos de inhibición de la ATPase, sodio potasio dependiente, que era la que producía todas las crisis, porque lo vi en las crisis de distinto tipo. Y, entonces, y así, este, terminé la tesis. Y, además, también, como trabajaba yo en eso produciendo las crisis, este, me encontré con que también se hacía depresión propagada. Y la depresión propagada era el punto fuerte de Burish. ¿Eh? Él es el que lo había descrito. Entonces, este, dije, ay, ¿eh? Y, también, es decir, la depresión propagada se hace porque se inhibe la bomba de sodio potasio, entre potasio, y, este, y, entonces, se produce una depresión completa de la actividad electroencefalográfica. Y, esta era muy parecida a la que sigue después de las crisis convulsivas. Y, entonces, este, hice mi tesis sobre todo esto. Y, por fin, vinieron, este, Burish y Roy John, y me pusieron al que era director del Instituto de Neurología y Neurocirugía de Cuba, como otro, como otro elemento. ¿Multinodal? ¿Eh? Sí, ese ya cubano. Y, entonces, este, la cosa es que, ya entonces, yo dirigía un laboratorio. Y, en ese laboratorio, nada más llegar yo, como a los tres meses, como en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, se formaban posgrados, me mandaron nada menos que a seis estudiantes de doctorada. Pero, pero yo todavía no tenía el doctorado, ya tenía los estudiantes de doctorado. Y, entonces, este, presenté la tesis, fue muy bien. Y, este, y, entonces, ya podía yo empezar a graduar estudiantes. Y, entonces, ahí, en el centro, creé un grupo, aparte de todos estos estudiantes de posgrado, me llegaron estudiantes de licenciatura de la Facultad de Medicina. Y, entonces, dije, bueno, pues, este, ¿qué haremos? Bueno, y yo, entonces, tenía, este, los junté a todos y les dije, miren, nosotros no podemos competir en el mundo porque no tenemos dinero para equipamiento sofisticado. Entonces, ni nos lo van a dar. Entonces, tenemos que pensar en qué pudiéramos hacer. Sí, con el equipo que tenemos, que es un electroencefalógrafo y una promediadora de potenciales evocados que nos había regalado Rollón. Y dije, podemos ver qué es lo que hacemos con esto. Pero, fíjense, ya los estudios de electro y los estudios de potenciales evocados ya empezaron. Los de potenciales evocados apenas empezaban en animales, no en el hombre. Entonces, dije, entonces, pues, este, ¿qué debemos hacer? Y, entonces, dije, bueno, el problema de esto es que se necesitan especialistas para evaluar el electroencefalograma. Y yo pienso que a lo mejor se pudiera diseñar algún método que fuera un análisis cuantitativo que pudiera servir para que todo el mundo lo entendiera. Y, entonces, así se formarán las cosas. Y, entonces, apareció el artículo de Neurometrics, en donde Roy nos puso a Peter y a mí. Muy desgraciado él, porque puso antes a todo su colectivo y puso más resultados de nosotros que los de su laboratorio. Pero, bueno, eso ya queda para la historia. Lo que sí, lo que sí, ahí en ese artículo, que ha recibido muchas, muchas citas, ese artículo nos citaba a nosotros. A nosotros, porque nosotros habíamos enviado ya trabajos a publicar sobre análisis cuantitativo, tanto del eje como de los potenciales evocados con mis alumnos. Pero el problema es que estábamos en Cuba. La cosa con Estados Unidos era terrible. Yo mandé un trabajo al Easy Journal y me retachó a Aaron, diciendo que no sé cuánto, que no tenía la bibliografía correcta y actualizada. Y le contesté a esta editora, que nada menos que era Mary Brasier, le contesté, lamento que usted no sepa leer, porque si lee las referencias, hay más de diez referencias, que son de los últimos tres años. Entonces, por favor, es decir, yo ya no quiero publicar con usted, pero nada más se lo digo para que sepa que sus motivos son otros, no los de que no están actualizadas las referencias. Y así me peleé con Mary Brasier, pero bueno. Las cosas tienen que sucederse como son. Entonces, empezamos a publicar en una revista checa, actividad nervosa superior, porque como yo tenía ya la liga con Buresh, pues entonces ya empezamos a publicar ahí. Y cuando salió Neurometrics, tiene tres citas a actividad nervosa superior de nuestro trabajo, porque nosotros fuimos los prioneros en hacer el análisis cuantitativo. No fue Rochón, fuimos nosotros, pero como es de siempre, los que son gringos aparecen muchísimo antes que unos pobres cubanitos ahí. Pero bueno, así es la vida. Y así sigue siendo. Si no me equivoco, Neurometrics se publicó en el 70. ¿Estoy en lo correcto? No, no me acuerdo. Creo que en el 75. Creo que en el 75. Sí fue en el 75, porque las publicaciones de nosotros son del 73. Entonces, sin embargo, nunca consideran que nosotros hubiéramos sido los pioneros. Perdón. Le quiero decir que además eso me imagino que fue un gran parteaguas, porque esa publicación pues fue publicada nada menos que en Science. Sí, no. Eso fue un parteaguas, evidentemente. Y además sigue citándose. Ahora, aunque tengo la dicha de saber que tengo más citas por una publicación sobre la actividad Delta que por Neurometrics. Entonces, tengo la dicha, porque siempre era Neurometrics la que iba primero, pero ya no. Entonces, el chiste fue que después de esto, pues yo tenía un alumno de medicina brillante y que sabía estadística y que le dije, mira, tú te vas a la facultad de matemáticas y aprendes a programar, porque esto necesita programación. Y me dijo, ¿y qué hago con la facultad de medicina? Yo me las arreglo, pero tú vete para allá, para la facultad de matemáticas. Porque inclusive le dije, todos los matemáticos que yo he visitado en la facultad, no quieren hacerme caso para hacer estas cosas. Entonces, como no quieren hacerme caso, pues mira, vamos a necesitar que tú te pongas en eso. Está infiltrado. Y entonces fue Pedro Valdés y estuvo allí, yo creo que un par de años nada más. Y después me dijo, mira, a mí ya no me van a enseñar nada más, porque yo ya puedo hacer las cosas. Y entonces empezamos nosotros con el análisis cuantitativo, y por eso el análisis cuantitativo empezó en el 73. Aunque se cita que el tegrométric, pero no, en el 73 fue que empezó. Entonces hicimos muchas cosas. Hicimos análisis de G, análisis potenciales evocados, y todo para la cuestión, es decir, Roy había quedado en que él se iba a dedicar a estudiar a los niños con trastornos del aprendizaje y a los problemas psiquiátricos. Y yo dije, pero primero hay que demostrar que el método funciona en lesiones, porque si no funciona en lesiones, olvídate que se va a dedicar en alteraciones funcionales. Entonces le dije, nosotros nos vamos a dedicar a demostrar que existe, que es de utilidad en lesiones. Y así lo hicimos. Y entonces, Roy se dedicó a la parte de actividad cognitiva, sobre todo con niños con trastornos de aprendizaje y actividad psiquiátrica, y los pacientes psiquiátricos. Y el chiste es que después ya concluimos y yo escribí un libro que me invitó Roy de la serie de, una serie que tenía con con una, con el Sevier, que había publicado él ya la cuestión de neurociencia, neurometría y eso. Y entonces yo publiqué un libro sobre neurometría en los pacientes neurológicos. Pero este libro, yo lo terminé en el 80. Me regresé a México. se lo de, lo había enviado yo ya a publicar. Y entonces, el que estaba en el Sevier, se lo mandó de nuevo al Centro Nacional de Investigaciones Científicas. Y yo ya estaba en México. Y el que estaba en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, nunca pudo mandarme eso. Porque quiero decirles, que entonces no había la red ni todas estas cosas maravillosas que tenemos entonces. Entonces era correo, ¿no? Pero el problema es que este, de Cuba no salían prácticamente cosas para afuera, ¿no? Claro. Entonces, se quedó en un cajón de un alumno mío, del escritorio de un alumno mío. Ahí las pruebas. Cuando yo averigué, entonces ya en México, que me costó, llegué a Iztacala y entonces en Iztacala tenía alumnos y entonces, pues, empezar con a hacer la maestría junto con el doctor Víctor Manuel Caras y todo eso, pues, yo me había ya, no me había, no me había hecho caso de libro. Pero entonces, un día dije, pero, ¿y qué pasa con el dicho de su libro? Y entonces, escribirse bien y dice, uh, si las pruebas se las mandamos a ustedes de mucho. que bueno, que bueno, pero ya estoy aquí en México. ¿El libro sabía que las pruebas ya estaban en cuenta? No, no sabía, porque no me habían dicho nada. Entonces, por fin el libro se publicó en el 84, que ya, que ya estaba trazado. Estaba trazado, porque el libro era sobre métodos de análisis y entonces, hasta el 80, no había habido muchos métodos de análisis utilizados, pero después vino un boom y entonces, este, pues ya aparecieron inclusive muchas publicaciones y muchas cosas sobre, sobre el análisis estadístico. Una cosa es el análisis estadístico y otra cosa es la neurometría. Mira, porque el chiste de la neurometría es que en base a un electro o a un potencial evocado, tú tienes que definir si ese electro y ese potencial evocado pertenece a una población normal o no. Y si no pertenece a una población normal, entonces, ¿a qué población pertenece dentro de las principales poblaciones neurológicas? ¿Cómo son los tumores o los accidentes cerebrovasculares, que son los que son más frecuentes, ¿no? Y entonces, este, después me metí también con esclerosis múltiple, pero bueno, nosotros logramos y fue la tesis de una alumna que ahora está, Gloria Otero, que ahora está trabajando en Toluca, que hizo una tesis sobre la cuantificación del eje y vimos que podíamos diferenciar tumores de normales de cerebrovasculares. O sea, esto fue realmente muy, muy placentero. Y después, con otra, con otra alumna que recientemente falleció, la doctora Josefina Ricardo hicimos una tesis sobre los potenciales evocados visuales y también pudimos definir diferentes características en población normal que patológica. Entonces, estas fueron las principales cosas que hicimos ahí. Todo con el análisis que había hecho Peter, Pedro Valdés. Entonces, este análisis lo hacíamos en la primera computadora cubana una SID 201. Esta SID por características de los países socialistas no pudo difundirse al mercado internacional sino hasta muchos años después. Pero esta SID fue creada antes que la Apple y la Apple fue la primera interactiva que apareció. Entonces, está cubano con computadora cubana y ahora era interactiva. Los que la diseñaron pues son pues la verdad que genios cubanos porque en ese momento diseñar la primera computadora personal interactiva se las traía, se las traía. Realmente, entonces, con este cubano. dinero. ¿Eh? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Sin dinero. Sin dinero, claro, es decir, sin dinero, ¿no? Pero miren, lo que predomina allí es esto, ¿eh? El cerebro. Porque realmente Cuba se caracteriza por tener cerebros brillantes. Esa es la verdad. entonces, este, yo sigo con mucha mucha colaboración y amistad con todos ellos y les digo que realmente son cerebros brillantes. Este, pues, esa fue la computadora. Entonces, esa computadora la utilizaban ellos, obviamente, los que la hicieron y además la prestaba para otras universidades, etcétera. y nosotros nada más podíamos trabajar de noche. Esa computadora lo que recibía eran cintas perforadas. Es decir, que de lo que teníamos de señales electrofisiológicas, había que pasarlas a una evaluación este, de digital, a mano, leíamos los potenciales evocados, los plasmábamos en papel milimétrico y los digitalizábamos leyéndolos. se perforaban en una cinta e iban entonces a la computadora. Entonces, era todo y en la computadora nada más teníamos trabajo de noche, pero el bendito grupo que tenía era una maravilla porque realmente trabajaban, se turnaban y trabajaban de noche. Y aquello, oigan, yo todavía tengo unas fotos todavía de Josefina Ricardo leyendo una cinta perforada porque ella lo sabía leer. Y es increíble, ¿no? Pero bueno, esto ya pasó a la historia. Lo más antiguo que recuerdo de información son los disquets negros grandotes. No, mi amor, esos vinieron ya después en los ochenta cuando ya entonces regresé a México y tenía un este un equipo medicil para análisis que usaba esos discos y el el análisis estadístico lo había programado Carlos Pascual, el famoso Carlos Pascual de los métodos de origen Roberto Pascual ¿Eh? ¿Qué dije? Carlos Ah, no, Carlos era el hermano, no, Carlos no, Roberto Pascual Pascual Marquis Roberto Pascual Marquis un geniecito cubano, otro geniecito cubano. Entonces, este, pues pues él él lo había y tenía los últimos métodos estadísticos ¿Eh? Porque hacía clúster análisis, análisis discriminante, bueno, ¿qué quiero decirte? Nunca había habido una computadora de propósitos específicos como esa medicil, ¿Eh? pero la gente no no entendía que esto era realmente el progreso, ¿Eh? Y, y bueno, pues este, pues seguimos trabajando en eso, México, he hecho varios trabajos. Y acá, pero acá ya estaba en la, bueno, ¿Ya estaba en la ENES? Era la ENES Istacala, ¿verdad? Sí, la ENES Istacala, que ahora es la FES Istacala. Antes no era, antes no era la ENES, antes era la, la ENEP. FES. Ah, primero, porque yo llego ahí, este, en, en el 81 y ahí empecé a trabajar entonces en la ENES y ahí creamos, este, el, el laboratorio de, de neuroméutica, y, y también, y el laboratorio de neuroméutica, ¿no? Sí, 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 el laboratorio de neuroméutica, sí, y este, y bueno, como ya estaba allá en México, pude hacer muchos proyectos para CONACYT y este, y, y en la ENES, la verdad que la equipe, precioso, ¿Eh? La equipe, súper. Entonces, este, él, pues bueno, ahí, ya formé a bastantes gentes, a cinco doctores, entre ellos la Talita, ¿eh? ¿eh? mucha paciencia? Porque, ella lo contará, era desde hacer las entrevistas a los padres de los niños, hasta, hacer el análisis cuantitativo del electro, o sea, se las traía, pero bueno, entonces, pues, ya después de eso, este, estando en, en, en esta cala, este, me llegó la información de que mi amigo, mi amigo querido, que era, este, Flavio Mena, había logrado empezar a crear un centro en Querétaro, en Querétaro, en Querétaro, obviamente, nos fuimos para Querétaro, y ahí permanecemos, y ese centro pasó a instituto, y bueno, ya, este, está muy, muy renombrado, porque llegaron muchos investigadores, bien, mexicanos, que se habían formado en el extranjero, muy, muy, capacitados, y ahora tiene un cuerpo profesional excelente, excelente, y ahí se estudia desde la actividad intracelular, hasta, la actividad cognitiva, o sea, se tiene un perfil completo de las neurociencias. Hasta la, hasta la conducta social, o sea, ya interpersonal. Sí, sí, no, sí, es decir, este, se, se estudia desde, te digo, desde lo molecular hasta lo social, entonces, es una, es un, es un gran avance ahí, o sea, es realmente el, el nombre de neurociencia le viene muy bien. Claro. Oye, ¿qué les parece si aprovechamos que ahora Talita nos cuente la segunda mitad de la historia? Pues sí, que siga ella. Porque cuando, ustedes, si regresaron en el 80, Talita tenía como 20 años, y tú ya entraste entonces directo a la, a la carrera. bueno, me tardé un poquito por todos los tiempos estos y porque salí de Cuba con un marido y el marido era cubano y nos fuimos a España, entonces, entre que lo importaba a México y ese tipo de eso, eso tardó un poquito, de hecho, yo empecé en generación 82 la carrera ya. Ok. Yo creo que poca gente sabe cuando, a lo mejor si no te conoce mucho, que tú de formación eres matemática. Poca gente, poca gente lo sabe porque, bueno, realmente antes de empezar la carrera yo tuve mi ambivalencia entre que no sabía si iba a estudiar matemáticas o psicología, porque yo había sido maestra de secundaria, entonces, sabía de psicopedagogía, no sabía psicología, pero sabía de psicopedagogía y las dos cosas me atraían mucho, de hecho, uno de los sueños que tuve alguna vez en mi vida fue trabajar en cómo enseñar matemáticas para que todo el mundo aprendiera, porque yo creo que es posible y que se enseñan muy mal, de hecho, el maestro que tuvo Rodrigo es un maestro Montessori, Javier Salgado que tuvo en la secundaria, con el que llevó toda la secundaria, es capaz de enseñarle matemáticas a quien sea, entonces, esa fue como la demostración de que cualquiera puede aprender matemáticas y es bien enseñado, pero ante la ni modo tengo que llegar a la política desafortunadamente pero ante la pues desazón de que cualquier cosa que tú investigues y que tú sepas que es el mejor método de ahí a que se pueda poner en práctica por un sistema educativo si es que se logra dentro de 20 años cuando ya a lo mejor el método cambió eso fue tan frustrante que abandoné esa idea pero bueno todavía la tenía en los años 80 y pues tenía mis dudas si matemáticas o psicología y la verdad no entiendo muy muy bien por qué terminé eligiendo matemáticas pero pues elegí matemáticas ya dentro de matemáticas realmente cuando estaba en quinto sexto semestre que me di cuenta que que yo no era no podría ser una buena investigadora de matemáticas porque de hecho cada vez que yo decía oh descubrí una relación me gustaba muchísimo la geometría descubrí una relación eso era o algo que ya habían descubierto hacía siglos o algo que llevaban siglos sin poder demostrar entonces no era lo mío pues dije no pues lo único que yo podría hacer dentro de las matemáticas es dar clase y no podría hacer investigación y a mí la investigación me interesa mucho eso dicen que lo que no se hurta se hereda y pues obviamente con mis papás era lo inmediato que a mí me interesara la investigación ya dentro de de decir bueno si quiero hacer investigación pero cómo puedo usar las matemáticas para ello lo que dediqué mis últimos dos semestres de la carrera fue estudiar computación y estadística porque era para poder aplicarlo a otra a otra ciencia de hecho mi primera idea fue no estudiar psicología sino voy a estudiar biología o sea cuando terminé la carrera de matemáticas yo dije voy a hacer otra licenciatura voy a hacer biología le había dado dentro de la carrera clase alumnos de biología y los problemas que planteaban desde el punto de vista matemático eran muy interesantes entonces por eso a lo mejor era que yo quería biología pero tuve un amigo que me dijo no mejoraste una maestría biológica me puse a buscar donde hacer una maestría biológica en México con carrera de matemáticas y la única maestría que encontré que aceptaba a un matemático fue la maestría en neurociencias desarrollada por mi mamá en la en Epistacala la única todos los demás pedían si tú querías hacer una maestría biológica psicológica que tu formación fuera biológica o psicológica no te aceptaban como matemático entonces pues me fui a esta maestría definitivamente no había visión de multidisciplinaridad como la de ahora para nada me fui a esta maestría pero empecé a coquetear con la idea de hacer la maestría pero no había terminado la tesis y mi mamá estaba con un estudio de niños con trastorno de aprendizaje y tratando de relacionar el electroencefalograma de estos niños tratándolo de relacionar con factores de riesgo biológico o sea si habían nacido prematuros y ese tipo de cosas no tenía un matemático trabajando con ella tenía trabajando un biólogo con ella que le dijo que no que eran demasiados pocos sujetos para la cantidad de variables y que eso no era procesable estadísticamente yo llegué con Rubén Hernández Sid porque había sido maestro mío en el último semestre de la carrera y Rubén me dijo como que no o sea con con un método de de análisis de ay canónico de correlaciones canónicas podemos encontrar relaciones sin importar el número de sujetos versus el número de variables claro mientras más sujetos se tengan mejor pero eso no no es un problema y realmente hicimos mi tesis tan bonita que parte de mi tesis fue publicada de hecho es mi primera publicación aunque no aparezco en ella porque como me puse Fernández Harmony y era Thalía Fernández Harmony y el autor de correspondencia era Thalía Harmony creyeron que la F era mi como el segundo nombre y me eliminaron pero tengo las copias de galera en las que sí aparezco pero digo una tesis de licenciatura que llegue a ser publicable eso me dio eso es hasta un incentivo grande como para seguir la carrera científica la verdad claro entonces bueno ya empecé la maestría en neurociencias y ahí dentro de la maestría en neurociencias se fueron dando las cosas como para que yo también trabajar en la maestría en neurociencias como docente dentro de la maestría la docencia siempre me ha gustado la verdad entonces un maestro de matemáticas y estadísticas se fue de sabático yo agarré su lugar de hecho empecé sin cobrar nada después ya me dijeron que tenía que entrar y qué bueno que me dijeron que tenía que entrar cobrando porque así fue como empecé a incorporarme como trabajador de la UNAM aunque empecé con horas entonces en mi tesis o sea yo pude hacer la maestría al mismo tiempo que trabajaba ahí mismo dentro del laboratorio y mi tesis era parte del trabajo del laboratorio eso era algo muy muy bonito y mi tesis fue sobre el análisis de cómo era la actividad electroencefalográfica tratando de disecar los distintos procesos que se dan en el cálculo en el cálculo aritmético ok o sea yo no dejaba las matemáticas ¿verdad? claro y esto también hablando del poder hacer las cosas sin dinero no había un proyecto que financiara esto ni mucho menos o sea realmente era parte de mi tesis dentro del laboratorio tenía lo de PADEP que no es demasiado dinero y lo que hicimos fue con el mismo medicina en que se registraba el eje cuando vino un ingeniero cubano pedirle al ingeniero cubano que me lo sincronizara con pulsos para que cuando los sujetos respondieran también quedara grabado y entonces yo pudiera hacer el análisis del pedacito que seguía ¿no? entonces eso fue un trabajo muy bonito y también un montón de citas del trabajo de cálculo porque casi nadie trabaja en las matemáticas no es una una cosa muy explorada ni siquiera desde el punto de vista de las neurociencias y así como el lenguaje es súper explorado las matemáticas no mucho y después ahí mismo en la enepistacala seguí mi mi doctorado nada más que trabajaba ahí pero el doctorado era en biomédicas porque ahí dentro de la enepistacala no había doctorados todavía por eso era enep claro sí sí o sea todavía no podía todavía no había doctorados bueno había maestría pero no doctorado ah ok el facultad pero ya ya está doctorado exacto entonces entré al al doctorado en ciencias biomédicas y la primera idea era una idea bonita la verdad algo que me encantaba de mi jefa que mi maestra que era mi mamá algo que me encantaba era que los proyectos que yo eh un poco locamente diseñaba ella los estructuraba no no pero eso era eso es una muy buena combinación porque o sea la imaginación así a lo loco tampoco te va a llevar a hacer una una buena investigación entonces yo imaginaba un poco a lo loco ella decía que bonita idea pero le daba forma y lo estructuraba y quedaba entonces empecé con algo muy bonito que después por ahí sí por problemas técnicos no pude llevar a cabo porque eh era sobre estrategias y las estrategias son un problema el el evaluar estrategia o sea desde que que estrategia un individuo está resolviendo una cosa o desde que otra estrategia eso eso sigue siendo un problema en las neuro bueno en las ciencias neurociencias cognitivas no y pues como eso no no daba mucho color me fui a a trabajar con otro proyecto que también fue muy muy bonito de hecho hasta más bonito que el original eh y esa sí fue idea de mi mamá que fue ver cómo era la actividad electroencefalográfica antes de que el individuo le presentara la tarea o sea si había una actividad electroencefalográfica que podía predecir si tu respuesta a esa tarea iba a ser correcta o incorrecta ok por eso por eso ella dice que era una tarea de chinos porque el escoger que si correcta era de chinos de veras que era muy muy meticuloso el trabajo que había que hacer allá adentro pero salió un lindísimo trabajo en el que demostramos no sólo que la actividad delta o sea que más cantidad de actividad delta antes de presentar el estímulo producía una mejor solución de la tarea y entonces ahí fue donde empezamos a hablar de mi tutora mamá y yo sobre el delta como un fenómeno de concentración como para poder quitar o sea no hacer caso no atender a lo que es irrelevante para la tarea ese sentido concentración pero eso no ocurría en cualquier lado sino en regiones específicas asociadas a la tarea o sea si era verbal aparecía el delta en todo el hemisferio izquierdo hacía por todos lados si era una tarea de atención era frontal o sea fue un trabajo que quedó lindísimo y si todo empezaba desde ir a buscar a los niños a las escuelas ya no digas entrevistarlos a veces hasta íbamos a recogerlos porque las mamás no nos podían llevar y entonces desde la entrevista a los padres el incorporar a los niños el hacer pruebas pues el WISC pruebas neurométricas neuropsicológicas neuropsicológicas electroencefalograma y además electroencefalograma durante tres tareas porque de una vez decidimos que lo mismo el mismo registro que para mí servía para mi doctorado para explorar esto podría servir para ver potenciales relacionados con eventos en otro segmento de electroencefalograma y entonces Juan Silva hizo esa otra parte de las mismas tareas del doctorado él hizo la maestría y pues de ahí en algún momento me dijeron pues que si quería trabajar en Querétaro o venir a Querétaro y dije ah caray está muy bien a mí ya la Ciudad de México no me encantaba no por porque ya no me encantaba estar tanto ahí había venido a conocer Querétaro y en particular Juriquilla y me había gustado mucho porque tu mamá ya estaba acá o sea tu mamá ya estaba acá y tú seguías en Enepistacala no desde que la invitaron a ella ella extendió la invitación a todos y nada más dijimos que nos veníamos Juan y yo y mi papá obviamente pero cuando empecé a hablar con Mena con Flavio Mena que era el que iba a ser director o sea es que estuvo funcionando como dos años en el DF antes de venir físicamente para acá que era mientras lo construían claro ok y hablando con el director de cómo yo podría entrar que yo estaba dispuesta a entrar como técnico de mi mamá pero él dijo que no quería que entrara como técnico que mi perfil era de investigador y que tenía que ir a hacerme un postdoc que después tendría mi plaza y pues sí me fui a hacer un postdoc y cuando regresé no había plaza pero aunque cuando regresé no había plaza yo ya me había enamorado de Querétaro y dije yo me quedo en Querétaro y después apareció la plaza entonces pues ya entré como titular en 2002 investigador titular yo era profesor titular en Iztacala pero tuve que renunciar a todo eso para poder venir para acá y entonces entré aquí como investigador titular y empecé trabajando con precisamente con Alejandra para hacer lo mismo que yo había hecho con mis niños que tenían un desarrollo típico los niños con los que yo había trabajado en Iztacala de explorar cómo era el electroencefalograma antes de la tarea Alejandra lo hizo pero en niños con trastornos de aprendizaje fue un trabajo bastante más difícil hacerlo en niños con trastornos de aprendizaje y después que estuve ahí un poquito trabajando con ella empecé ya tenía mi plaza y entonces empecé a trabajar sobre todo en neurorretroalimentación porque desde que yo estaba allá con Hilliard en la Universidad de California Hilliard la verdad me dio todas las posibilidades te digo era un momento en donde tú no tenías internet y posibilidad pero la biblioteca de San Diego era una maravilla y en la biblioteca de San Diego yo podía encontrar lo que hubiera de neurofeedback que no había en México en ningún lado claro y Hilliard me dio todas las facilidades para con el dinero de San Diego de mi tarjeta de sacar fotocopias yo sacara todas las fotocopias que yo quisiera de todo lo que había en San Diego claro que siempre me decía para que hagas tu brujería pero pues ya llegué aquí y le dije tuve de entrada una alumna que quería trabajar conmigo una alumna de maestría Wendy y le dije pues esto es saber si de verdad funciona o sea yo no estoy segura es primera vez que voy a hacer una cosa así y vamos a ver si es cierto esto que dicen los artículos y la idea que tuvimos fue trabajar con niños con trastorno de aprendizaje que tenían retraso en la maduración electroencefalográfica o sea exceso de teta déficit de alfa y entonces ver si utilizando un procedimiento para que ellos aprendieran a reducir teta y aumentar alfa simultáneamente podía mejorar también su cognición o sea si se normalizaba su electro o tendía a la normalización y mejoraba su condición y eso es la neurorretroalimentación y así empezamos y eso fue en 2000 y poquitito 2001 algo así y por ahí de 2005 oía Leslie Pritchett en una conferencia de aquí en un seminario del instituto hablando sobre adultos mayores y el riesgo que tenían los adultos mayores que tenían exceso de actividad teta en su electroencefalograma de desarrollar en un lapso de 7 10 años un deterioro cognitivo y entonces ahí dije wow a lo mejor funciona que cuando están en ese momento en que todavía funcionan normalmente y ya empezaron a tener un problema electroencefalográfico yo corrija ese problema electroencefalográfico a lo mejor funciona para retrasar el deterioro cognitivo o en el mejor de los casos eliminar esa probabilidad y lo platiqué con Leslie Leslie me dijo que sí que podría funcionar ahí empecé en 2005 con Judit y pues fue en el proyecto que tú te incorporaste Mauricio en 2011 no 2013 creo en 2013 y entonces pues ya sabes tú más de eso que yo casi por lo menos de algunas cosas sí bueno y si se me ocurre que puedo terminar la historia a lo mejor porque ya hasta pensé en el nombre que le vamos a poner al capítulo obviamente cuando ustedes lo estén viendo ya había nombre pensado este no pues a lo mejor algo que tampoco mucha gente sabe cuando me conoces que yo también empecé estudiando matemáticas alguna vez en realidad se llama actuaría la carrera pero como en muchos países actuaría significa otra cosa sobre todo en Chile en Argentina le llaman a otra cosa yo mejor digo matemáticas que es lo que lo que era acá y creo que hasta compartí no hasta descubrimos Talita y yo que tuvimos a la misma maestra de álgebra superior maravillosa Marcela y ya yo me fui a hacer la tesis de licenciatura con Talita porque salí de la facultad de psicología yo ahí trabajé mucho el biofeedback a mí me interesaba la psicofisiología sistémica más que más que del sistema nervioso central pero cuando vi que había una investigadora nada más y nada menos que en el instituto de neurobiología que estudiaba neurofeedback yo dije bueno pues le voy a escribir a ver si me recibe y así fue como hice mi tesis de licenciatura primero y ya luego mi doctorado con la doctora Talita la doctora Harmony pues también siempre participó mucho digo mucho y además oficialmente pues ella ella es parte de mis de mi jurado de doctorado y ahora pues nos acompañan aquí haciendo esta recapitulación a través de de su trayectoria y de su historia que que me parece que está está muy lindo como la la contamos así no y además a mí me gusta la idea Mauricio de que sean tres generaciones no porque a fin de cuentas si tú piensas mi mamá es mi maestra yo soy tu maestra son tres generaciones platicando sus pues sus aventuras en esto sus noticias claro para a lo mejor para terminar y no quitarles mucho más tiempo ya que hemos cubierto como como todo el tema me gustaría si tal vez cada una de ustedes pues le pudiera dar alguna recomendación algún estudiante de cualquier rama que puede ser de la biología de la psicología y que empiece a interesarse por las neurociencias ¿qué consejo le darían? Pues tú mami si quieres empieza y yo después le doy bueno bueno mira en general este yo le presento a los a los alumnos que quieren hacer un postdoc conmigo este ¿cuál es el tema amplio el proyecto amplio que se trabaja en el laboratorio para que ellos este piensen dentro de eso proyecto grande ¿qué les gustaría hacer? entonces este y les digo además bueno que que existen las posibilidades amplísimas de trabajar no solamente con electrofisiología sino también con resonancia magnética entonces este les amplio el el panorama y este y les digo bueno que qué es lo que les interesaría dentro de esa temática que en realidad actualmente lo que tengo es el desarrollo de métodos tempranos de diagnóstico y tratamiento de niños que presenta factores de riesgo para daño cerebral perinatal entonces dentro de eso les digo bueno qué te gustaría y este y entonces pues la verdad ha sido ha sido muy efectivo el sistema que he empleado porque por ejemplo una alumna me dijo bueno a mí me interesaría estudiar la atención y yo le digo bueno es que la atención es la base para después todos los procesos cognitivos y estudiar la atención en bebés pues sería importantísimo porque hay aunque hay varios estudios así la creación de una batería digamos diagnóstica y terapéutica no existe entonces entonces así desarrolló su tesis este que la alumna que ahora trabaja conmigo que es este Claudia Alipso Tierres entonces bueno pues qué bueno después otra alumna se presentó esta alumna venía tenía una carrera de ingeniería ingeniería pero sobre todo en computación y había trabajado mucho en diseñar programas pedagógicos para niños y para que aprendieran y este y entonces yo le digo bueno también no y entonces ella escogió lenguaje lenguaje en los en los bebés y entonces se hicieron muchísimos experimentos que no todos se han publicado pero algunos son son muy interesantes porque le dije sería sería muy bueno estudiar y ver la posibilidad de lenguaje no solamente niños en niños normales digo en lactantes normales sino también en lactantes con con daño cerebral y entonces escogimos a los prematuros porque los prematuros frecuentemente tienen daño cerebral y hizo un estudio muy bonito en donde comparó porque hay un estudio previo de talal en los trastornos del aprendizaje que ha demostrado que los niños que tienen problemas en la lectura si les das esta lectura para que la puedan procesar muy lentamente es decir aumentando todos los tiempos de la editando de tal manera que aumentaron los tiempos del lenguaje ellos logran aprender entonces es un análisis muy bonito en donde grabó sílabas con un tamaño y después las le hizo de mayor duración a través de composto sobre todo en la primera detonante que es la que más trabajo cuesta para empezar a hablar y entonces vemos que los niños prematuros no respondían a los de tamaño normal pero que si le damos más duración entonces respondían adecuadamente entonces pues es un hallazgo muy bonito y además se relaciona con el hecho de cómo hablamos las mamás a los bebés que se llama es un lenguaje especial porque realmente hablamos más pausadamente y entonando adecuadamente para que que entiendan ¿no? y este y es la forma pues el madre madreles o cómo se llama algo así madreles eso es algo que las mamás hacen de forma instintiva como darle un sustento experimental ¿no? una explicación y te digo que estaba el sustento experimental de que es así ¿no? pues eso fue una experiencia muy bonita y después ha trabajado sobre todo en la memoria perceptual y también durante el lenguaje y bueno ha hecho trabajos muy muy bonitos la verdad entonces este pues ellas dos siguen trabajando conmigo siguen trabajando también de lenguaje son trabajos de la doctora Mónica Carliar si no me equivoco ¿no? exacto sí sí es Mónica Mónica hizo también lo que te digo de aumentar la duración una sílaba son trabajos muy bonitos y entonces pues ella es la que ahora sigue toda la parte de lenguaje en la unidad Claudia sigue toda la parte de psicología y atención entonces realmente ha sido muy reconfortante el ver que del inicio se han desarrollado y son unas investigadoras muy buenas ¿verdad? en el sentido de que ya desarrollan sus propios proyectos y sus propios estudios y tienen alumnos además entonces este pues eso ha sido muy bueno porque en realidad sobre los lactantes no se estudian muchas cosas cognitivas ¿no? ahora este tengo un un problema porque tengo que dar una clase el miércoles y es sobre la memoria de trabajo entonces este allí no hay no hay mucha mucha información y casi todos los paradigmas que se le presentan a los bebés son siguiendo este pues cosas clásicas entonces entonces este pues ahí estamos porque igual si diseñamos un método efectivo en la parte del lenguaje pues todavía estamos en veremos ¿no? porque veremos de exactamente cómo crear una una forma para enseñar ya este ha progresado mucho en Mónica y tiene un manual un un manual para padres y un manual para el que va a aplicar la prueba en lenguaje este el problema es que como es en colores el precio es muy alto porque tiene muchas figuras en color para ser llamativo para los bebés ¿no? ¿se imprima Belmond en su impresora color? bueno sí pero para en este momento lo estamos vendiendo lo estamos vendiendo a los padres y los que no tienen dinero pues se los estamos regalando claro pero el chiste es que es muy cara la impresión Talita no yo sé es muy clara cara la impresión en color voy a aprovechar este comentario que además se va a quedar para decir que o para hacer énfasis en todo el trabajo que se hace en la unidad de neurodesarrollo dando seguimiento a niños que tienen riesgo de factores de riesgo perinatales se siguen hasta los ocho años se hacen todos estos estudios que la doctora Harmonía comentado y a la unidad de investigación en neurodesarrollo que además ha ayudado a un chorro de niños nunca le caen mal algunas donaciones entonces aprovechando que que tenemos aquí a la doctora Harmony tal vez nos puede decir cuál puede ser un buen medio para que las personas yo les voy a dejar acá algunos links para que conozcan el trabajo de la unidad pero como ellos si están interesados en donar algo para el trabajo de la unidad cómo podrían hacerlo bueno este tenemos una cuenta de banco entonces lo mejor que nos pueden ayudar pues es realmente con con depósitos en esa cuenta nosotros damos recibos que son deducibles de impuestos y yo creo que es mejor donarle a la unidad que este que hacienda no entonces ese es mi ese es mi mi lema de que me baso para que por favor pues mejor este donen a la unidad en donde van a ver sus los resultados de esta donación sobre la mejoría de muchos niños que en hacienda que se diluye el dinero quién sabe en dónde pues esa es este en este momento no tengo la la cuestión de la donación pero voy a voy a enviarle a a Mauricio este donde en dónde se puede hacer esta donación yo lo aquí con el con el video para que quien esté interesado pueda ir a hacerlo también nosotros este aceptamos donaciones en especie porque este por ejemplo necesitamos este juguetes porque inclusive tenemos un banco de juguetes que es como una biblioteca pero que prestamos los juguetes a los niños y después nos los regresan y después los volvemos a prestar y así sucesivamente los juguetes son muy muy caros entonces este y sobre todo aquellos que que son más sofisticados no entonces este el préstamo de juguetes pues ha tenido muy buena aceptación y y bueno también en la unidad tenemos muchos más juguetes que son muy atractivos para que mientras se espera los niños se estén desarrollando yo insisto en que el juego es extraordinariamente importante en los niños desde que son lactantes pero extraordinariamente importantes entonces este por eso porque jugando se les puede enseñar muchísimas cosas como orientar la atención como aprender cosas muchísimas muchísimas cosas entonces y es una manera en la que el lactante lo acepta tranquilamente y el niño nos digamos el niño ya pues este ahí aprovecho para hacerle propaganda a a este maestro Montessori Javier Salgado y decir que Javier Salgado rara vez deja una tarea y cuando deja una tarea es una tarea de pensar pensar sobre algo que ya se vio en clase y sobre esto que decía mi mamá es muy importante porque se ha perdido la perspectiva de que el juego debería ser la actividad principal en la infancia o sea con esto de atiborrar de conocimientos a los individuos se ha perdido esto entonces todavía lo encuentran en algunas escuelas raritas porque bueno yo yo sí el contacto de Javier lo ponemos por acá para quien esté interesado en contactarlo en al menos en la ciudad de Querétaro ese sí pues es presencial si quieren regularizar matemáticas de acuerdo pues si no además es decir de verdad que el juego debe empezar desde muy temprano y este y y después pues llegar al juego en donde ya colaboran varios niños entre sí también es extraordinariamente importante porque es un principio de socialización entonces este este también nosotros en la parte de afuera de la unidad tenemos juegos clásicos como el aeroplanito o seguir un un laberinto etcétera ¿no? en donde este pues son cosas que además nosotros este proponemos cosas para juego que no sean costosas porque esto de los juguetes les digo es muy caro pero juegos de pintar en el piso cosas este no no cuesta nada entonces este es y es muy y es muy importante y en cuanto a a otro tipo de juguetes pues también sabemos este sobre todo para lactantes cómo hacer este cómo hacer sonajas con botellas este de plástico de refresco es decir muchas cosas que podemos enseñarles porque no todo no es necesario muchas veces comprar cosas muy caras sino que se pueden hacer en casa con inclusive desechos y este y los enseñamos tenemos una maestra excelente en eso que es Chelito Chelito realmente ahí ya me gustaría retomar la pregunta que había hecho Mauricio sobre qué recomendación daríamos a alguien que quiera estudiar neurociencias o sea esto era una pregunta que se había hecho antes y me gustaría retomarla porque ahí sí creo que hay varias cosas que a mí me gustaría recomendar una de ellas es que que lo más importante en no en estudiar neurociencias primero hay que saber todas las cuestiones básicas y hay que saber cómo cómo esto interviene en funciones o sea sí creo que hay que tener cierto conocimiento pero ya que se tiene cierto conocimiento que lo más importante es la la pregunta la pregunta mucho más que la estrategia o el método que se utilice para llegar a responderla eso yo creo que es una recomendación básica porque a mí de repente me llegan alumnos graduados de la maestría en en ciencias neurobiología que lo que me dicen es yo quiero hacer resonancia magnética o sea eso no es algo que uno quiera hacer eso es como les digo una que uno utiliza para resolver una pregunta cuál es tu pregunta entonces creo que eso es algo muy muy importante que a veces la gente envuelta en esta cosa tecnológica se le va de las manos cuál es el objetivo de la investigación y se va para en el empleo de tecnología y eso es un error según mi perspectiva otro asunto importante es que creo que toda la evidencia es investigable a veces uno se topa con evidencia que parece increíble antes de desechar eso como como algo que podría ser o no podría ser hay que investigarlo o sea a veces la ciencia tiene tabúes y las neurociencias no se quedan atrás tabúes en decir no eso eso no es ciencia o sea eso es no no o sea yo vi la evidencia vamos a investigar a ver si utilizando un método adecuado un método científico adecuado de verdad puedo descartar el que eso sea ciencia no otra recomendación cita porque aquí ninguno de los tres le tenemos miedo a las matemáticas es que no se le tenga miedo a las matemáticas que se piense que las matemáticas a veces son un facilitador del pensamiento y por lo tanto de la investigación o de cualquier cosa que se haga o sea no es para ser matemático es para tener un pensamiento ordenado lógico o sea para tener un pensamiento particular no se le tenga miedo a las matemáticas y por último algo que he tratado de de incorporar desde hace años creo que llevo más de 10 años en esto de tratar de incorporar en el laboratorio del que soy responsable que es el laboratorio de psicofisiología que es el trabajo en equipo que realmente sea un trabajo interdisciplinario en equipo en donde cada integrante así como da también recibe que además es como como vinimos a la vida con con una bolsa llena y una vacía y pues esas son mis recomendaciones básicas me ganaste la mía ay perdón no 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 está muy bien porque así tiene más fuerzas y dos lo hace no no la mía iba a ser justo no que los que las herramientas son herramientas y no deberían de constituir una línea de investigación o no pretender eso porque yo creo que que sí que se cae mucho en ese error tal cual lo mencionaste entonces ya no tengo que elaborar más sobre ello pero sí pensé en una segunda recomendación que es no alguien que quiere dedicarse a la investigación pues hace una maestra en ciencias un doctorado y eso muchas veces implica pues estar muy metido en tu proyecto pero mi recomendación es nunca dejar pasar seminarios de otros lugares otras oportunidades y conocer qué más se hace porque aunque a lo mejor no parezca que sea tu tema siempre puedes aprender de nuevas técnicas que se pueden aplicar a tu tema o siempre puedes ver cómo combinan y de esa manera ser ciencia más colaborativa y ciencia más más integrada más integral bueno pues con eso están las recomendaciones de la doctora Harmony la doctora Talita y pues unas cuantas que yo también ahí eché de mi cosecha así que les agradezco muchísimo doctora Talita por su tiempo por habernos acompañado por esta tan bonita entrevista y tan bonito episodio que repito para mí para mí es muy especial muchas gracias Mauricio muchas gracias porque la verdad es que he dicho cosas que a veces tengo muchas ganas de decir y no y bueno y las digo pero en un foro muy reducido entonces muchas gracias por hacer la difusión bueno doctora yo también quiero agradecerte porque realmente creo que lo que hacemos en la unidad debe de conocerse por muchas gentes porque hay muchas técnicas que utilizamos que mejoran mucho el desarrollo de los bebés y que no usan instrumentos sino que usan nada más es decir indicaciones y y aspectos de mejorar conductas etcétera pero que son son muy importantes tanto como la cuestión del del juego sobre todo para aquellos que tienen algún tipo de problemita porque los problemitas si se agarran tempranamente que eso es lo más importante de todo se pueden mejorar muchísimo pero muchísimo y eso es la demostración que hemos tenido en la unidad es decir descartar de que un bebé que empieza con problemas no va a tener solución y mucho menos seguir las recomendaciones de los pediatras que dicen hay que esperar porque ese esperar para mí es un puñal porque en realidad es lo peor que se puede hacer mientras más temprano empiece uno a tratar adecuadamente a un bebé que tiene problemas mejores van a ser los resultados porque está esto este respaldado porque la forma de modificar el cerebro o sea la plasticidad cerebral es mucho mayor al inicio de la vida y va decayendo rápidamente entonces no hacer caso por favor a los pediatras que cuando ustedes llevan un niño y dicen es que tiene cinco meses y no levanta la cabeza y el pediatra les dice hay que esperar no hacerle caso de ninguna manera a ese pediatra los hitos de desarrollo inclusive muchos pediatras los dan en una cartilla a los papás para que lo sigan y entonces esto esto es muy bueno porque los papás tienen una guía de qué cosas debe hacer un bebé a qué edad y si no tienen esta cartilla entren a la red y en la red hay muchísimos pero muchísimos este información sobre qué es lo que tiene que hacer un bebé a tal hora a tal día a tal mes etcétera etcétera yo aquí abajo dejo también algún enlace para que ni le busquen para que se vayan directo y tengan uno porque si es el tiempo ahí es decisivo sí mi pregunta mi pregunta era si si también parte del asunto no sólo es la plasticidad que es mayor sino que todavía no se han como fijado las funciones anormales bueno no las funciones sino este los procesos anormales que que da por un daño cerebral si esto es lo que dice Katona muy claro en su en su en su esquema pero por eso hay que empezar muy muy temprano lo que le dicen la diferenciación antes sí antes de que el daño antes de que la lesión haga daño eso sería la palabra antes de que se manifieste la lesión la lesión puede empezar desde antes del nacimiento pero cuando se manifiesta ya son después de meses entonces lo que se tiene que hacer es empezar antes de que se manifieste la lesión y cuando hay mayor posibilidad de que la plasticidad ayude a de un desarrollo normal perfecto bueno pues con esto despedimos no solo a la doctora Harmony y a la doctora Talita sino también a nuestra primera temporada de Insights y pues muy pronto empezaremos nuestra segunda temporada estén atentos como siempre y un abrazo de luz a todos nuestros a toda nuestra audiencia besos de luz para ti eso también chao chau chau Gracias por ver el video.